Hola amigos de YouTube, en el video de hoy vamos a tratar de ver de que los láseres azules no afectan las cosas de color azul. Hay varios videos respecto, incluso uno que habla sobre unos montes que se quemaron y las casas que tenían, que estaban dentro de ese bosque, de ese monte, que tenían techo azul, se salvaron. Bueno, hay bastantes videos de esos, nosotros vamos a experimentar con el láser azul, a ver qué tan cierto hay de eso. Para hacer esta prueba y que tenga un rigor, digamos, medianamente científico, conseguí materiales de distintos colores, incluido el azul, pero del exactamente el mismo material, para tener una certeza si realmente se puede o no se puede quemar las cosas azules. Antes vamos a aclarar que un láser corta en función de la potencia que se le dé y también del tiempo de exposición, es decir, de la velocidad de corte. Por eso es que debemos tener todos los mismos materiales y con distintos colores y el mismo espesor, para dar fe realmente de lo que funciona o no. Bueno, aquí tenemos cuatro cartulinas para cortar, vamos a colocarnos los lentes y poner en marcha la cortadora. Lo vamos a pasar a una velocidad de 2000 milímetros por minuto y al 30% de la potencia del láser. Bueno, aquí podemos comprobar que cortó apenas una parte, cosa que le permite quebrarse al papel. Están todos cortados parejitos, ya que son todos igual, pero vemos que en el blanco apenas si lo marcó y lo podemos ver del otro lado. Tanto cortó este, como el azul, como el verde y el blanco no llegó a cortarlo. Apenas si lo marcó acá, pero no, ni lo pudo marcar. De estos ya desprendemos que al azul aparentemente lo ataca o lo corta, pero no así el blanco, ya que se debe que el color blanco es muy difícil para los láser, ya que refleja mucho la luz y no penetra. Entonces los colores oscuros siempre tienen mejor resultado en una cortadora láser. Ahora vamos a pasarlo a 500 milímetros nomás de velocidad, pero siempre al 30% de potencia para que vean la diferencia que hay con la velocidad. Acá puede verse a las claras que directamente a esta velocidad lo cortó completamente. Ahora vamos a cambiar de material. Esto es una especie de tela, una tela fina, también con los distintos colores, incluido el azul, y lo vamos a pasar a 2.500 de velocidad y vamos a ver qué ocurre con las telas. Como pueden observar, las telas fueron cortadas completamente, menos el blanco que quedó prendido por alguna parte. Los demás los cortó, pero el blanco hay una pequeña diferencia que no llegó a cortarla toda a esa velocidad. Nuevamente se repite que el blanco es un poquito más reacio a sufrir el corte. Aquí ya cambiamos material. Ahora pusimos la tapita de los envases PET, que es un plástico bastante resistente. Y ahora vamos a probar a 1.000 milímetros por minuto, pero al 100. Y vamos a ver si los colores los corta o les afecta o no. Aquí también puede verse que ya lo afectó bastante, pero siempre al blanco un poco menos. Y con este pequeño experimento podemos dar por sentado que el láser azul corta y quema las cosas de color azul. No hay ningún problema. Por lo tanto, tenemos que decir que lo de que el color azul es todo un mito. Amigos, espero que este video les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y compartir para poder llegar a más gente. Amigos, será... Hasta que nos veamos.